El chino Pablo, que está Pablo, sus tres jugadores están entre los tres. Me parece que hoy, de todas maneras, el chino Pablo cobra. El chino Pablo cobra. Alita, sorprendidamente, local, avanzado. Y del meisito de Isca, Pablo Beto. Comparte, Perolo. Estamos en vivo en directo, gracias a Producción de Gavidad. El próximo viernes estoy con Catita Salas en Calabahiro. Los pisores no rankeados, miren, rankeados con sus amigos van ahí. El chino Pablo, nuevamente, aviso, con el perro, miren, aferro. 3.000, 3.000 no rankeados, sin 5.000, en octubre, 20.000, 20.000 por su aniversario. Vamos, primera partida. A ver, a ver. Primera partida. Uno va a pasar por el sorteo. Alita. Alita local. Alita. Alita. Choca. Y no lo ve. Alita, choca con yo, carito. Chocaron entre locales. Robusto de los amigos de Lima. Perdón, de Nazca. Va Robusto. Los que ganen acá logran premio. Robusto frente. Agalivate el gran chino Pablo. Ahí nos toca jugar la segunda mesa. Tercera partida. Aquí está ayudando a chino Pablo. Gracias por venir, chino Pablo. El chino de los amigos de la victoria de Lima. Frente. Están llegando todos los que están cerrados. Frente a Chapita. Pues lo pidió, lo pidió. Cuarta partida. Que bonito. Bonito. Se trufan de meña ahorita. No me vean, no me vean. Todo el cuerpo. No me vean la razón. No, miren. No, pero podría sacar la cola de meña. Así. Ya. Pablo, saca a Pablo. Bonito. Frente al pan de meña. Frente al Seibur. Al Seibur. Frente a la vejipena. Quinta partida. Carlos Beto del Neicito. Frente. Ayuno Vicente del gran chino Pablo. Uno va a pasar entre los siete. Y asegura al mínimo. Siento todo. Sexto. Coco de la Mega Club. La Mega B. Ya. ¿Quién falta? Falta el club de Pandereña, ¿no? Choncalo Beto. Y el cachorro. Y el perro de qué? Choncalo. Pasa el cachorro. Va a Coco. Comparte el dueña. Y la última. Vamos a visitar con gordo. A ver Pablo. Pasa el cachorro. Pasa el cachorro. Bueno, nos vamos alistando. Vamos a estar por allá. Choncalo. Con Robusto Con Colobeto Bueno, al parecer van a haber tres partidas Gracias 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 Gracias